hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial este voy a tratar un tema de un suscriptor que me dice que le haga un vídeo tutorial de cómo quitar el congelamiento del escritorio o cuando se atora la pc y de una vez le mando un saludo y un abrazo muy grande a este suscriptor llamado gustavo antonio lara morales que siempre está atento a mis vídeos bueno yo le vengo a traer a ustedes unas posibles soluciones para o algunos tips para ustedes tratar de solucionar este cuando se congela la computadora uno de los ticos consejos que les doy es que vayamos a inicio perdón que presionemos inicio más r ok al mismo tiempo y se nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo en este momento y vamos a colocar porcentaje ten porcentaje y le vamos a dar a aceptar cuando le hayamos dado a aceptar se nos va a abrir una cantidad de carpetas miles de carpetas en esta parte y lo que vamos a hacer es seleccionar todas estas carpetas no se preocupen que acá no hay ningún tipo de foto ni nada importante para nuestra computadora estas carpetas se van creando por sí solas a medida que nosotros vamos navegando en las páginas y bueno el internet este como en pocas palabras nos van basurando la computadora con archivos temporales y lo que vamos a hacer es seleccionar la y le vamos a dar clic derecho y eliminamos todos esos archivos temporales que nos ponen la computadora nos colocan la computadora muy lenta mire en este caso yo tenía 942 elementos y eso lo voy a enviar a la papelera de reciclaje y le voy a dar que si cuando ya los hayamos eliminado ok en total tenía 130 megabytes quizás ustedes tienen más elementos allí no miren tengo más de un giga en archivos temporales fíjense luego de que se haya eliminado todos estos archivos pues vamos a la papelera de reciclaje perdón y le vamos a dar este clic derecho y la línea y le damos en vaciar papelera de reciclables reciclaje perdón yo voy a cancelar este proceso para enseñarles otra posible este solución para que ustedes puedan tener su computadora lo más rápida posible recuerden siempre revisar la memoria ram porque muchas veces está un poco sucia entonces ustedes lo que tienen que hacer es agarrar la memoria ram en su computadora esté por supuesto para la computadora le quitan la fuente de energía la sacan ok este y la limpian con un borrador blanco que esté bien limpio otra posible solución es que vayamos a inicio a panel de control y vamos a herramientas administrativas les voy a decir herramientas administrativas voy a colocar mejor en inicio voy a colocar la palabra herramientas en el buscador perdón herramientas y aquí está herramientas administrativas es mejor buscarlo por él por el buscador valga valga la redundancia y se nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo en este momento luego de ello vamos a visor de eventos ok le damos doble clic y se nos va a abrir lo siguiente esperamos el tiempo que sea necesario está un poco pesado listo y vamos a la opción que dice registro de windows acá le damos esta pestañita vamos a seleccionar aplicación ok este y nos van a salir una serie de eventos o carpetas acá que nosotros vamos a tener que eliminar la vamos a seleccionar las que nos aparezcan y la eliminamos ok este es la vamos a seleccionar le vamos a dar clic derecho perdón a cada aplicación y le vamos a dar en vaciar registro y le vamos a borrar lo mismo vamos a hacer con seguridad le damos clic derecho vaciar registro y le damos en borrar otra posible este ayuda para ustedes es este tener que actualizar los drivers ya que muchas veces este nosotros tenemos algún driver corrupto mal instalado y eso hace que nuestra computadora se congele como la actualizamos les recomiendo y si driver o vamos a herramientas creo que es saber en en equipo le damos en administrar perdón administrar luego de ello esperamos que nos cargue la página perdón que nos cargue esta ventana y herramienta del sistema no ver administración de dispositivos administradores de dispositivos perdón y vamos a agarrar todos los drivers adaptadores de redes de pantalla le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar actualizar software de controlador y así hacemos sucesivamente con todos los controladores otra cosa es que pueden ir a inicio a equipo y de fragmentamos el disco local que tengamos allí le vamos a dar clic derecho le damos en propiedades y vamos acá donde dice herramientas y le vamos a dar en de fragmentar en de fragmentación le vamos a dar en desfragmentar ahora ok esta opción nos sirve para que compre para que se compriman todos los archivos que tengamos en la computadora bueno amigos espero que les haya servido eso es todo por ahora no olviden suscribirse por favor al canal estar siempre atento a mis vídeos darle me gusta o comentar este vídeo así que me despido de ustedes hasta luego